Nos han contestado, así nos han propuesto, de su parte, hacer esta ordenanza donde ponen a este barrio en situación de emergencia, a la cual todos los concejales han estado de acuerdo de todos los partidos. El paso ahora que viene sería la reunión, después de haberla hecho con el deliberativo, con el Ejecutivo, ¿no? Para completar eso que estamos diciendo, es importante que digamos que no solamente es la contaminación en el momento de la inundación, sino que todos los días uno siente el olor que hay aquí en el barrio por la contaminación que provocan las fábricas, y no solamente las fábricas, sino también los campos que se lavan con la lluvia, que tienen sus canales también. Los campos que vienen de atrás del barrio. Y bueno, la fumigación que también se hace sobre esos campos que siempre castigan al barrio, cuando son fumigaciones terrestres o aéreas. Y bueno, también en el caso de este nombramiento como el barrio en situación de emergencia, lo deja al barrio, tendría que dejarlo, y ese fue un pedido también de los vecinos, en un lugar prioritario para una relocalización en los nuevos barrios que se están formando. Lo que están exigiendo el barrio también es que no sean traslados aislados, sino que sea un traslado completo, masivo, de todo el barrio para que el barrio se traslade. O sea, armar este barrio en otro lugar. Que tengan todas las condiciones para vivir dignamente. Ese sería el objetivo de máxima, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperemos que lo puedan lograr. No sé si hay algún vecino o vecina más que quiera aportar algo, algún comentario. ¿Eh? Ya vamos con la abuela. Sí, buenas tardes. Sí, contamos. Bueno, yo como una vecina más, no sé, yo lo que pido es una solución para todos los vecinos, no solamente en mi situación. Yo soy como una trabajadora más y lo que necesitamos todos es vivir dignamente. No estamos pidiendo otra cosa, sino un lugar donde nos den para vivir dignamente, que sea sano, más para los chicos, más que nada. Yo porque yo he vivido, o sea, una situación ya que vengo arrancando hace cinco años, con mi hijo, con los dos, por suerte uno, estoy, viajo todos los meses hacia Recife por el tema de una vacuna, que sí o sí la tiene que tener. Y el tema cuando, no es solamente el tema del agua, como dicen todos los vecinos, sino también la contaminación que hay, los malos olores que se sienten todos los días, esto no es solamente un día, es siempre. La abuela quería contar algo. Simplemente lo que han dicho los vecinos, yo pienso que estamos todos de acuerdo, en primer lugar yo también, soy la más vieja del barrio, también tengo mis problemas de salud, entonces vivimos como vivimos, y estamos aguantando muchos años de inundaciones acá. A salvo fue el tiempo que se dragó el arroyo, y bueno, ahí minoró un poco, pero inclusive ahora, ya el arroyo está otra vez angostito como era antes, y además todos los desechos que vienen, se complica todo, para todo, para todo, porque a la vez hay muchos chicos también en el barrio ahora. Entonces ellos son los que más padecen todas estas cosas, y la gente grande como yo. Claro, claro.